Hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con My Little Pony Friendship is Magic, la primera temporada del capítulo 14 que se llama Suited for Success, vestidos para el triunfo. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers terminen el video, ya. Bueno, se ve a Rarity haciendo un vestido que no sé qué, que está de lo mejor y tal y llega Twilight diciéndole que le acomode un botón y que sea el vestido que se va a poner. Entonces, no, ¿cómo te vas a poner ese vestido para la gala? No sé qué y tal y qué sé yo, es una locura. Y tal, yo te voy a hacer el vestido. Y entonces después, como estaba ahí con ella, Applejack le dijo, no, no, tú no te puedes vestir así, yo te voy a hacer el vestido. Y al final, no, yo le voy a hacer el vestido a todas. Y entonces les hace los vestidos, que dan unos vestidos súper espectaculares, cada uno como que asociado a lo que es cada una de ellas, pero entonces cuando ellas lo ven, ah, no, que más o menos, que no, y dicen, no, 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 tiene que ser perfecto, así que díganme qué es lo que voy a hacer. Y entonces cada una le empieza a decir sus cosas y bueno, cada una es una cosa más exagerada que la otra súper loca. Entonces vamos a hacer un fashion show, entonces, con estos vestidos. Y entonces le dicen, no, que va a venir el diseñador de ecuestria súper famoso y no sé qué. Y ella, ¿qué? No puede ser. Entonces muestran los vestidos y el tipo queda horrorizado. Y entonces, al final ella queda, no sé cuántos días, como que traumatizada. Y entonces, bueno, la logran sacar y le dicen que haga los vestidos originales que ya había hecho. Y entonces, efectivamente, se ponen los vestidos originales y les encantan y no sé qué. Y logran convencer al tipo de que los vuelva a ver. Y le dices, wow, es increíble. No lo puedo creer que sea la misma persona la que lo hizo. Te quedaron geniales. Es asombroso, bla, bla, bla. Le dice mil, mil, mil elogios. Y ella dice, ay, gracias, no sé qué y tal. Y entonces ella, él le dice, bueno, perfecto. Yo quiero que vayas a la gala esta en ecuestria conmigo y tal. Entonces necesito que hagas 20 de cada uno de estos para el próximo martes. Y ella dice, jeje, jeje, no sé qué, así toda. Y bueno, luego se ve a Twilight mandándole la carta a la princesa celestia, como siempre. Diciéndole que hay que confiar en las decisiones de los amigos que son los que saben. O sea, de las cosas que saben. Y no ponerse demasiado exigente, demasiado criticón con las cosas. Bueno, está bien. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo. Qué capítulo, qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.